¡Hola, hola chicos! Bienvenidos a Ella dice Curiosities. Hoy les presentamos Gigi Hadid y Zayn Malek colapsan las redes sociales con una foto nunca antes vista. El aislamiento social que se está viviendo en estos momentos ha propiciado que muchos acudan al baúl de sus recuerdos y encuentren entre sus pertenencias verdaderas reliquias, como fotos que por alguna razón habían quedado en el olvido. Por ejemplo, hace unos días Kim Kardashian publicó una instantánea que al parecer tiene ya algún tiempo en donde se le ve arreglándose junto a Kylie Jenner. A su vez, Kylie Jenner ayer compartió una foto inédita de ella y su hermana Kendall y hoy ha sido el turno de una de nuestras parejas preferidas, Gigi Hadid y Zayn Malek. Los auténticos fans de Gigi seguramente saben que la modelo es una apasionada de la fotografía analógica. De hecho, cada que le es posible nos regala muchos de sus trabajos a través de sus redes sociales. Pues bien, hace unas horas la chica compartió uno de estos álbumes que pertenece a un carrete perdido que acaba de recuperar, el cual contiene imágenes variadas, como momentos con su hermana mientras está descansando, colocándose una mascarilla o montando a caballo. Sin embargo, aunque sí, todas las imágenes son interesantes, la que más sobresale es una fotografía en la que se le ve a la chica y a Zayn Malek dándose un cariñoso abrazo acompañado de un gran beso junto a un arbolito de navidad. Imagen que de inmediato ha enloquecido a los admiradores de ambos chicos, quienes ante esta tierna toma de la pareja, en solo cuestión de horas, han llenado de miles de comentarios y millones de me gusta la publicación. Si haces memoria, fue en el 2015 cuando se dio a conocer que la modelo y el cantante habían comenzado una relación, lo que les llevó a convertirse en una de las parejas del momento. De hecho, fueron de los que más causaron sensación a su paso por la alfombra roja de la Gala Met del 2016, gracias a que durante ese evento no dudaron en evidenciar su amor frente a todos los presentes. Desgraciadamente, la felicidad de su noviazgo no ha sido permanente en sus vidas. Los chicos enfrentaron distintos altibajos en el 2018, que los llevaron a separarse durante un tiempo. Aunque meses después, en junio, la modelo volvió a dar un soplo de esperanza a su unión, pues publicó también a través de sus perfiles sociales que se reconciliaban. Una nueva oportunidad que tampoco funcionó, ya que se dio por finalizada a finales de ese año. Pero, para nuestra suerte, esta nueva ruptura no fue definitiva. Y es que, según sabemos, ambos retomaron contacto en noviembre del 2019. Desde entonces hasta hoy en día, distintas imágenes en sus perfiles sociales nos han dado pistas de que las cosas entre ellos otra vez están marchando de maravilla. Solo que hoy es esta imagen Polaroid la que confirma, de manera oficial, que están iniciando un nuevo capítulo en su relación. Ojalá y con suerte, este sea el definitivo, porque la verdad se ven de lo más lindos juntos, ¿o no? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.